pues muy buena gente hoy vamos a hablar de la rajada enorme que se ha pegado ayer en vape desde la selección francesa tirándole palo parecía un ninja tirando estrella está tirando shuriken al psg al entrenador y todo el que se le pusiera por delante y es que yo siempre digo gente cuando tú haces las cosas mal tú sabes en tu conciencia que tú le hiciste mal y eso luego se te devuelve eso luego te vuelve atrás nos nota no está tranquilo mbappé no está haciendo buena temporada no está tan concentrado como antes algo el habrá hecho que le ha molestado y que sabe que hizo mal pero bueno vamos al grano de la información y lo que pasa es que mbappé se ha visto un poco nervioso estos días en la concentración de la selección francesa sobre todo por el tema de la imagen de jugadores y eso que el problema que ha tenido con francia de los derechos de imagen pero es que aparte de eso han estado filtrándose durante varios días informaciones de que los dirigentes del psg del catar están pensando en vender mbappé después de que pasen mundial o sea lo dicen que lo han utilizado sólo para captar más público más ingreso con la imagen de mbappé para demostrar su poderío de que nadie le cuida a jugadores al psg porque son catar porque tienen poder porque tienen dinero y al parecer ahora no soportan la actitud que está teniendo mbappé con el equipo hacia el entrenador y en general por el ego desmesurado que está teniendo y su forma de jugar que no le pase el balón madre mía no le pasa no le pasa el balón ni al árbitro cuando invita al final del partido no se lo quiere no lo quiere soltar y es increíble la actitud que está teniendo un papel yo estoy muy muy sorprendido pues si está saliendo esa información de que mbappé lo quieren vender y yo pienso que mbappé está un poco molesto con eso porque se le ve muy inquieto y a la mínima desde que tiene un micrófono delante está todo el mundo atento porque sabe que la va a liar la segunda información que está flotando en estos días y que la verdad me gusta mucho me gusta muchísimo y es que en los dirigentes del madrid están filtrando que ya el madrid no le va a ser más oferta a mbappé que se acabó que su tren ha pasado y que no habrá más oferta yo espero de corazón que sea verdad que florentino haya dicho me ha pasado una vez no me vas a no me va a pasar 2 y que no le haga más oferta a mbappé ya porque esa actitud que está teniendo mbappé me parece deplorable para un jugador profesional y es que yo no sé cómo ese jugador ha cambiado tanto yo veo entrevista de él cuando estaba en el mónaco y parecía un jugador educado que hablaba lo justo lo mínimo no hablaba nunca de más además parecía que le molestar hablar delante de la cámara y ahora está en un plan que yo soy el mejor yo controlo todo vamos parece parece un mafioso y es que mbappé ha rajado de la siguiente manera en la selección dice que en la selección francesa para jugar le piden otra cosa diferente que en su club o sea que en el pc que hay en la selección francesa tiene más libertad que en paris es diferente y que en francia no le piden de hacer el pívot que pívot si un pívot lo que hace en el fútbol es dar pase y tú no le da pase a nadie que no estás diciendo que está haciendo el pívot en el pc es mentiroso y como quiere jugar de la misma manera francia francia no tiene un jugador como messi o neymar al lado tuyo que te eclipsa normal que no vas a jugar la misma manera que piensas que jiru va a jugar como messi en el pc que tú te tiene que adaptar a las dos estrellas que tú tienes al lado porque son mejor que tú en francia yo pienso que no hay un jugador mejor que tú esa es la diferencia que tiene que pensar antes de hablar en papel porque madre mía vaya tela y es que luego sigue y dice mi prioridad ahora es la selección y que va a jugar el domingo pero que el club el el entrenador del pc se le ha dicho que habrá rotaciones pero que él te está dispuesto a jugar en el club y que vamos a ver cuando yo vuelva al club como que vamos a ver cuando yo vuelva al club si tu entrenador te ha dicho que va a haber rotaciones que tú tienes que decir al respecto tú tienes título de entrenador tú eres que sabe tú tienes título de preparador físico para saber qué carga de partido tú tienes que tener a cierto tiempo mbappé no puede estar en ese plan de querer plantarle cara a todo el mundo si no va a acabar muy mal es que el vestuario del psg va a explotar no es normal que cada dos por tres mbappé te haciendo comentarios haciendo gestitos diciendo cosas que no son como si en el psg jugarán no se jugarán cuatro matao cuando al lado del estadio en el messi y está neymar que por ciento los dos están jugando mucho mejor que él y me parece una falta de respeto enorme poner en duda así el criterio de un entrenador o sea está dando a entender que aunque el entrenador diga algo cuando él vaya él va a cambiar la cosa o sea si el entrenador te dice que va a haber rotaciones y que no vas a jugar o no vayas a jugar también todo el partido que tú piensas que tú vas a llegar y vas a decirle al entrenador no yo voy a jugar y el entrenador tiene que hacer lo que tú digas yo os digo gente que yo no sé lo que le ha pasado este chaval aparte de lo del madrid eso yo no sé si es por el contrato que le hizo el psg pero tiene un ego enorme y lo está gestionando fatal si alguien no le dice a su alrededor que se calme un poco este chaval va a terminar muy muy mal y es una lástima porque aunque al madrid no se haya defraudado es un buen jugador y si se concentra puede estar entre los mejores en los próximos años y espero que lo esté aunque no sea en el madrid y espero que no sea en el madrid pero que así se va se va a ir al suelo de una manera que cuando él abra los ojos ya será demasiado tarde y eso es todo por hoy gente de fútbol gracias por los likes y por el apoyo que siempre se agradece hasta la próxima chao